El hombre ha sentido necesidad de manifestar sus pensamientos, actividades y triunfos. En el intento de dejar huellas de su paso por el mundo ha encontrado en la naturaleza una fuente constante de inspiración por su colorido, musicalidad, fuerza y sutileza. De este modo, el arte ha sido un punto de encuentro entre el hombre y la naturaleza, una expresión del ser humano en relación con su entorno. También ha sido un puente entre lo terrenal y lo espiritual, representando a la divinidad dependiendo de cada cultura, en sus formas más variadas. Con frecuencia, la pintura y la escultura han servido al hombre para traer al plano material aquel vínculo con lo eterno, aunque también lo ha hecho por medio de la arquitectura, la literatura y la música. Y así como el arte ha capturado imágenes que invitan a la meditación y a la devoción, también retratan el dolor y la muerte. Sin embargo, aunque el mundo a veces parezca un poco alocado y que las cosas no están en su sitio, todo tiene su lógica. Al final, el hombre puede encontrar consuelo en la luz de un atardecer, en el sonido del mar y en el suave movimiento de las hojas de los árboles, en todas aquellas cosas que parecen obra de un ser superior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.